es un gusto estar nuevamente con ustedes presentándole el resumen de las noticias de hoy martes 11 de octubre del 2016 recuerde que esta transmisión llega a ustedes a través de la señal de canal 57 de claro tv avanzado que retransmite televisión pública una entidad del organismo legislativo vamos a los titulares instalan mesa técnica para reformar la ley de acceso a la información presentan iniciativa de ley para sancionar maltrato y castigos crueles a niños y adolescentes presupuesto de ministerio de comunicaciones podría reducirse el próximo año analizan situación de telefonía móvil sin registro iniciamos contándole que como parte de los compromisos adquiridos en el plan de acción nacional de gobierno abierto 2016-2018 se instaló una mesa técnica para buscar consensos en las reformas a la ley de acceso a la información y esa cuenta es que estamos el día de hoy iniciando este proceso la comisión de derechos humanos del congreso de la república presidida por el diputado ronald arango instaló la mesa técnica para reformar la ley de acceso a la información pública como parte de los compromisos adquiridos en el plan de acción nacional de gobierno abierto 2016-2018 la mesa de trabajo tendrá como objetivo recoger la información y propuestas para mejorar la ley de acceso a la información pública la cual según el diputado arango sufre de algunas deficiencias que hacen que no todas las instituciones cumplan con dar información dentro de los cambios se analiza incrementar el presupuesto de la procuraduría de los derechos humanos incluir mayores sanciones a las entidades que no cumplan con la entrega de la información y reducir el tiempo de entrega de la información requerida a nosotros como congreso de la república nos corresponde el desarrollar una iniciativa de ley para reformar la ley de libre acceso a la información que permita que ésta pues sea tenga mayor posibilidad de de los resultados que pretendía y por otra parte en las audiencias públicas para analizar el presupuesto 2017 se determinó que se recortará el presupuesto solicitado para el ministerio de comunicaciones para el próximo año en el marco de las audiencias públicas que se realizan para evaluar el presupuesto 2017 diputados de la comisión de finanzas públicas y moneda en reunión con el ministro de comunicaciones aldo garcía acordaron que reducirán el techo presupuestario asignado para el próximo año aunque no definieron el monto también cuestionaron la continuidad de la contratación de empresas constructoras con señalamiento de corrupción en otro orden de noticias se analiza presentar una denuncia ante el ministerio público en contra de las compañías operadoras de teléfonos móviles que sigan registrando los números pese a que el plazo venció el pasado 9 de octubre la diputada ninet montenegro representantes del movimiento pro justicia autoridades de la superintendencia de telecomunicaciones sit y operadores de telefonía móvil se reunieron con el fin de verificar el cumplimiento de la ley de equipo de terminales móviles decreto 8 2013 que fija como plazo hasta el 9 de octubre como fecha límite para el registro de teléfonos celulares medida que se adoptó con el fin de evitar las extorsiones secuestros y robos de teléfonos móviles según informó existen denuncias que pese a que el plazo para que los propietarios de los teléfonos registren su número ya venció existen operadores que siguen dando un plazo para el registro de más de dos millones que se encuentran pendientes de hacerlo razón por la que se analiza la posible denuncia de dichas empresas telefónicas ante el ministerio público así que en términos generales la ley es es fallida en un alto porcentaje y hay muchos responsables y sin duda alguna para que esto funcione tiene que tendría que haber una 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 presión sobre las instituciones sobre todo las del estado que tienen que cumplir vale decir que que hay vacíos y lagunas en la ley que permiten estas arbitrariedades discrecionalidades e incumplimientos estaríamos buscando otro mecanismo de momento no es conveniente abrir la ley a reformas porque podría quedar peor de lo que ya está así que la tendencia en el movimiento pro justicia es a seguir exigiendo el cumplimiento de la ley evidenciando el incumplimiento y exigiendo el cumplimiento de la misma vía el monitoreo y vía la fiscalización ciudadana si la conclusión que yo tendría es que hay mucho incumplimiento de la ley en primer lugar los vendedores de teléfonos de tarjetas sim etcétera no han sido sancionados de 25 mil a 100 mil quetzales por por no haberse registrarse ellos hace tres años y tres años después nos están diciendo que han empezado a verificar que efectivamente hay personas que hay algunos que todavía no se han registrado más o menos un número de 75 y algunos que si están vendiendo si están registrados están vendiendo teléfonos sin pedir el dpi y que efectivamente se les dio un plazo perentorio y si no a la próxima entonces si les van a empezar a cobrar la multa cuando eso no dice se les va a dar un plazo y si no no tienen ellos que cobrar la multa entonces aquí lo que meritaría es una denuncia estamos a la espera de 15 días con ellos para que de veras cumplan con la ley porque si no sí de verdad debe accionar el ministerio público para que en todos los casos la ley se cumpla el otro caso es el de los operadores verdad nunca trasladaron cuántos teléfonos tenía sin embargo eso sí lo tenía la cit la cit siempre supo que eran 19 millones de teléfonos activos y escuche esto presentan una iniciativa de ley para castigar severamente a quienes resulten responsables de tratos crueles a niños y adolescentes diputados alejandra carrillo y javier hernández franco de la bancada frente nueva nación presentaron una iniciativa de ley para endurecer penas contra aquellas personas que inflijan castigos crueles contra niños y adolescentes esta iniciativa lo que pretende es crear en un nuevo delito a diferencia del maltrato que ya existe y que se tipifica en este nuevo delito vendría a enfocarse sobre todos los castigos crueles como método de corrección hacia la niñez y adolescencia de guatemala según el ministerio público en el año dos mil dieciséis se han reportado siete mil trescientos cuarenta y seis casos de maltrato contra la niñez y adolescencia en nuestro país embargo nuestra diferencia es la forma en la que vamos a involucrar a las instituciones estatales y la forma en la que estamos creando una pena y un delito la iniciativa de ley promueve la denuncia del castigo físico y otra forma de castigos crueles especialmente por funcionarios públicos y es aquí donde nos comprometemos como bancada oficial para gestionar y movernos delante del ejecutivo para que ellos tomen control y ellos sean los que denuncien pues los funcionarios públicos son los que teniendo el control de las instituciones podrían denunciar y guiar a los padres a un mejor trato y finalizamos contándole que autoridades de conred y el gobernador departamental de jutiapa indicaron que si existen avances en los trabajos de reconstrucción en el departamento de jerez con la intención de dar seguimiento a los trabajos que se realizan en el municipio de jerez departamento de jutiapa tras los deslaves provocados por el volcán chingo que afectó varias viviendas y calles del municipio los diputados que integran la comisión de turismo se reunieron con autoridades del ministerio de comunicaciones y la conred donde se aseguró que se ha avanzado en los trabajos como a los avances de infraestructura y proyectos en jerez del departamento de jutiapa y el segundo tema fue la construcción de las carreteras del departamento de jutiapa esos son los temas más importantes que tratamos el día de hoy fue un tema muy rápido muy pero fue muy productiva la reunión lo de jerez va avanzando notablemente ya hemos estamos en la etapa ya de ajuste de precios para los las personas que tienen sus viviendas que se le van a hacer desalojados y al dicavi tendrá que determinar qué precio van a justipreciar los bienes para poder darles cancelar lo que les corresponde de los de sus tierras que tienen por donde va a pasar el canal que se va a construir en jerez de la frontera nosotros tenemos que tener buenas carreteras para que los turistas nos visiten todos nuestros hermanos centroamericanos y principalmente los salvadoreños ellos transitan todos los días por esas carreteras donde transitamos todos los mantiapanecos que venimos a la capital en todos estos dos proyectos grandes que tenemos que pues jerez por la naturaleza usted sabe cómo es pues nos hizo correr bastante pero gracias a dios ahorita pues ya vamos avanzando ya tenemos todos los proyectos hechos sólo está de poner en práctica la parte ya de contratos que eso ya es una parte de ley y pues allí seguiremos en lo que es jerez gracias a dios todo está de buena forma todo está calmado ejerce el día de por el momento y eso pues nos ayuda mucho a seguir trabajando con respecto a la carretera pues usted sabe que la carretera si se encuentra en un muy mal estado y entonces estamos gestionando haciendo todo lo posible para hablar con el señor ministro pues el diputado santiago nájera ya conoce también porque esté allá de jutiapa y conoce el tema también que tenemos con respecto a esta carretera entonces estamos haciendo todo lo posible por lograr mejorar esos tramos carreteros que realmente están en un punto destrozado muy destrozados finalizamos como siempre recordándole que esta es la señal de canal 57 de claro tv avanzado donde se encuentra canal 9 televisión pública una entidad del organismo legislativo donde además del resumen de las noticias usted puede ver los martes y jueves en vivo y en directo las sesiones plenarias le invitamos así a que nos visite en nuestras redes sociales en facebook nos encuentra como organismo legislativo y en twitter como arroba congreso guate asimismo le invitamos a que nos siga a través de nuestra página web en www.congreso.gov.gt hasta mañana hasta mañana